Música 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 Más la saben No se escucha, fuerte ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Dame un minuto para demostrar que es verdad Mírame, ahora necesito que digas que tal una vez más Quisiera ver tus ojos mirándote una vez más Y poder besar tus labios y no dejarte ahumar ¿Dónde estás? Espero que no olvides Soy tu promesa Y vuelve ya Sé muy bien Que todavía es muy pronto Pero sé también Tuya espera Hoy quisiera ver tus ojos mirándote una vez más Y poder besar tus labios y no dejarte ahumar ¡Suscríbete! 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 Gracias, nosotros fuimos el cuerpo de la guerra caliente.